hola a todos y a todas vamos a trabajar con títeres pero también con monstruos eso quiere decir que vamos a hacer un títere monstruoso y para eso les quiero compartir algunas imágenes de referencia muchas veces los monstruos están relacionados con cosas de terror y de miedo pero no siempre es así hay muchos monstruos que son buenos y en realidad como sabemos que los monstruos no existen los podemos crear e inventar como a nosotros más nos gusten es por eso que quería compartir con ustedes estos dibujos de diferentes monstruos para que no se limiten y puedan soñar e imaginar todo lo que ustedes quieran cada monstruo va a ser muy diferente porque cada uno lo va a poder realizar como más le guste tengan en cuenta que pueden tener distintos ojos distintos colores los pueden combinar no hace falta que sea solo de un color sino que podría ser hasta un monstruo multicolor pero eso queda decisión de cada uno no tengan miedo de probar y de jugar con los papeles o con las posibilidades que pueden tener frente a esta creación para realizar nuestro títere monstruoso vamos a necesitar una hoja blanca de color diferentes papeles de colores para recortar tijera plasticola o boligoma y diferentes elementos que tengamos en la cartuchera para pintar para comenzar vamos a realizar el cuerpo de nuestro títere para eso tomamos una hoja de color o blanca y la doblamos al medio la volvemos a abrir y en la parte superior y en uno de los costados de los laterales ponemos plástico la se los marqué con negro es una de la invertida van a poner ahí el pegamento y van a volver a cerrar una vez que hagan esto hay que dejarlo secar un ratito y después van a poder poner la mano adentro va a quedar como un sobre con una sola abertura mientras dejan secar pueden empezar a recortar todas las partes que puede tener su monstruo ya sean los ojos la boca la narices que tiene los dientes lo que yo siempre hago para los ojos es tomar un papel doblarlo al medio dibujar unos círculos y después que voy dibujando todas las piezas empiezo con mucho cuidado a recortar tengan cuidado de no cortarse los dedos y una vez que tengo todas las piezas cortadas las empiezo a ubicar por el espacio y una vez que están ubicadas y me gusta como quedó empiezo a pegar y agregar detalles como son las pupilas el pelo las piernas los brazos y todas las características que me gustaría que tenga este monstruo esto es a lección entonces yo les comparto dos ejemplos en el primero hice varios ojos y en el segundo hice solamente uno y una vez que terminan todo ya van a poder empezar a jugar con sus títeres les comparto mis resultados terminados espero pronto ver los suyos les mando un beso en enorme y hasta la próxima